que más parceros de enfocado sean todos bienvenidos hoy contamos con la visita de uno de los exponentes de la música urbana de la ciudad de cali él es zp que más parcero el que va así frío mirándome porque no le complementa el nombre que más el innovador que más parcero cómo va todo mi hermano súper contento agradecido contigo por esta invitación y saluda todo el combo enfocado parcero se tape la gente yo yo sé que quieres saber un poquitico de vos yo te vi hace muchos años atrás con buenos temas buen reggaeton citó buena música urbana que ha sido de tu vida papá pasado muchas cosas yo creo que lo que le pasa en la vida es interesante porque es un aprendizaje yo creo que cada caída cada subida uno va aprendiendo en el camino y yo creo que en estos momentos estoy en la mejor etapa de mi carrera ya que en estos momentos vengo con un álbum se llama inédito con una música súper fresca súper diferente y con un equipo de trabajo espectacular que crean este proyecto que te motivó de nuevo para retomar el tema de la música cuando yo de pronto digo que que fue como como un como un break yo estoy haciendo música seguir creando seguir escribiendo si simplemente me quita como el escena porque viendo la necesidad de querer crecer mi carrera en las redes porque tú sabes que antes se vendían discos y ahora todo se hace es por el marketing digital monté una agencia de publicidad y marketing entonces empecé fue a estudiar a entender cómo se movían los algoritmos en las redes sociales que era lo más rentable que era lo que funcionaba más y empecé a ejercerlo entonces empecé como como a ese tema y dije bueno si yo quiero volver a entrar a mi carrera otra vez con que voy a entrar con que vengo en que voy a ser diferente en que voy a ser innovador si yo soy setup el innovador en que voy a ser innovador y por eso estamos haciendo el álbum pues ya inédito de que es un álbum que viene súper fresco y que sé que le va a encantar cuántas canciones 15 temas 15 temas un larga duración miel berraco sí pero temita es contundente parcero cuéntame un poquito de quién es setup e cómo se llama setup e josé luís zapata josé luís parcero cuéntame un poquitico cómo está conformada tu familia mi pilar es mi abuela si mi hermano y dos niños de una niña de 6 años que se llama mariangelo un niño que en el 5 de julio me compro un añito se llama mateo un año de edad mi madre obviamente está en el extranjero ellos han sido mi apoyo total los que han estado y para mí que siempre han creído en la parte familiar brother es fácil hacer música hoy en día con una familia numerosa como la tienes hoy porque la música da mucho dinero pero cuando uno cree en sus proyectos que uno mismo es el que se mete la mano del drill si es rentable hacer música hoy en día pero yo me vengo desde atrás mi mamá quería que yo fuera futbolista porque yo siento un jugador de fútbol de loco de san clemente mario san clemente el jugador mario san clemente mi abuelo hombre es el papá de mi papá ok entonces todo mundo tenía como la fe el fútbol el fútbol el fútbol cuando a mí me mandan un cd mis primos de canadá saludo para el grupo de retres mis primos yo también son artistas de canadá vienen durísimo para que van a estar enfocados siempre bienvenidos ellos me mandaron un deluxe edition de eminent y ahí está sin for the moment está el track o sea solamente el instrumental en un deluxe edition de eminent ahí me dio por montarme ahí y empecé a cantar y lo rompiste a rapear y me gustaría rapear ya cuando mi mamá dice mi mamá no le puso cuidado mi abuelo es que por si a él le gusta entonces un día mi mamá me colocó la balanza como yo le dije que yo no iba a jugar futbol y me colocó la balanza o eso no me apoyaba en nada yo le dije bueno si usted no me va a apoyar para mí fue un acto de rebeldía pero es un acto de lo que yo quería hacer de lo que a mí me nací a hacer de lo que yo quería hacer le dije si tú me vas a apoyar a mí con la música que es lo que me gusta hacer que es lo que yo quiero hacer yo me salgo de estudiar me salí a estudiar y me puse a trabajar me fui a vender ollas con un señor por todos los pueblitos del valle se llegaba con ampolla yo nunca había hecho eso en mi vida porque con lo poco mucho que mi madre y mi abuela trabajaban yo tenía una vida óptima entonces yo no tenía necesidad de eso pero por el mismo hambre de la música de quererlo hacer el amor que le tenía a la música empecé a ejercerlo trabajé un año un día mi mamá llega a la casa y me da a mí todo sucio pues me dice eso es lo que es que eres para tu vida yo le dije si trabajar así como una mura para cumplir mis sueños y mi mamá no esa música y la música te voy a apoyar entonces mi mamá me ayudaba para la sesión de fotos mi abuela me compraba la pinta para las presentaciones y eso andábamos que eventos en la 14 de calima que eventos en las tarimas de los barrios donde hubiera con unas emisoras buscando la oportunidad hasta que por cosas de la vida me doy cuenta que mi tío el que vive en el extranjero hace vídeos musicales él es mainiche no sé si lo has escuchado él es mi tío es el hermano de mi papá me doy cuenta que él es productor y que en ese momento estaba trabajando en la parte divisora del caballo junior jane yo empiezo a andar con mi tío porque le digo lléveme así a hacer cables que yo quiero conocer la industria porque yo no conocía nada yo me quería cantar y rapear y ya y era bueno batallando porque me gustaba el freestyle y todo el tema cuando se me da la oportunidad de que mi tío me dice bueno voy a escuchar lo que vos haces entonces me dice esa canción no me gusta cuando vuelvo otra vez porque él venía una vez por año cuando vuelvo otra vez me mostras otra hasta que la tercera canción que fue la que me ayudó mucho porque realmente esa canción me ayudó demasiado fue la de mi cali con esa canción yo me gané el festival mundial de salsa y reggaeton el que hacía en los cristales no hay que acordar yo me la gané el primer puesto en el 2009 ya yo fui sin maquinaria la verdad es que todo mundo iba con una estructura grandísima yo fui rapeando eso y llegué con mi rapeo tú dime cuál es la serie que señala vela al cazar que mira cristo rey y el gato mi pai que pasa con excluces el champús el pan de bono el chantaduro bienvenidos a mi cali donde estoy pegando duro dime cuál es la serie que señó y la gente se desbarató allá ganamos ese día entonces mi tío me dice vamos a hacerle el vídeo a esta canción cuando íbamos a hacer el vídeo de esa canción yo grabé un perrejito que llamaba hasta que sube entonces le gustó dios no esa mi cali es como más más adelante hacemos un vídeo bien producido pero saquemos esta para sacarte alrededor eso cogí mi abuela me molesta mucho por ese vídeo porque dice que fue la revolución de mi desnovias lleve a todos mi desnovias ese vídeo y los puse a vivir a todas en ese y salió y salió hasta que sube y esa canción me metió a los residentes de rumba estéreo ahí estaba rich y carlos y estuve dos meses consecutivos eso tumbamos un poco de canciones de los boricuas con ese tema gira de colegios estuvimos por el valle del cauca andando rodando cuando por cosas de la vida mi tío me dice bueno ya grabaste tu canción casera con tus amigos quiero pasarte el siguiente nivel pero ya en esos tiempos estabas produciendo dinero o simplemente era inversión pues la inversión que se hacía en ese momento era darse a conocer era como invertir en mi ropa fotos cosas muy leves porque tenía digamos personas que creían en mientras digamos que la producción en ese tiempo costaba 150 200 300 mil pesos en un estudio más o menos ya mi tío me quería llevar a otro estudio o sea ya ya a trabajar fuerte entonces ahí conocí a yo digo pues porque yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años por el señor Andrés Vargas es como un padre para mí yo no tengo nada más sino palabras de agradecimiento para Andrés Vargas para David me acogió como su hijo enseñarme de esto que esto no simplemente era llegar a cantar y tener flow y ser bueno sino que eso era un negocio en ese momento él tenía el dúo el control y a oficiales de la O tenía a Lofi al dúo y yo fui a entrar con ellos yo me iba a ir a con el dúo con Lofi a ver aprender de ellos si siempre Andrés dándome la mano apoyándome creyendo en mí sabe que sabe que yo lo amo mi hermano él es como un padre no tengo nada más que decirlo o sea cuando uno dice que una persona es un padre tú te imaginas la magnitud de todo lo que ha hecho por mí y todo lo que ha aprendido se me da la oportunidad empiezo a trabajar con Andrés y Andrés se le da una oportunidad en el extranjero él viaja para el extranjero yo quedo acá seguimos trabajando pues a distancia no yo hago las capturas acá le mando allá al mes que masteriza pero en algún momento como que llega la carrera y pum se estanca digo bueno cuál es el punto de partida ya tengo una niña que cada mes quiero papá los pañales digo papá tal cosa esto me está dando chavos qué voy a hacer entonces ahí decido darme el break y digo tengo que hacer algo que me ayude a generarlo en la música cómo yo sigo haciendo música y cómo ejerzo algo que me ayude con la música y me meto en el marketing digital empiezo a aprender del algoritmo de las redes sociales qué debo de publicar cómo de publicar qué hago qué no hago entonces se me da la oportunidad la primera empresa que me da la mano es una constructora empiezo a trabajar con una constructora tatatán le damos un posicionamiento de marca bien elegante bien chévere y bueno ese fue mi primer cliente y ahí empecé a jalar y 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 bueno empecé pues a posicionar mi marca entonces empezó a ver como digamos un flujo de caja interesante y empiezo yo ya a invertir poco a poco en mi carrera cuando ya pasa pues casi tres años y yo llego de momento que conozco un amigo él es de méxico sí el que se llama harper ya con él hacemos una canción que se llama abuela y nos íbamos de gira nacional pero hermano nos metió la pandemia buena es la canción que es grabada en un estudio sí la que hicimos yo la vi ahorita qué buena qué buen qué buen vídeo no y es que yo tengo un papá que se vi y tengo un hermano mayor y yo le digo mi papá y mi hermano mayor mi hermano mayor freddy paz no freddy paz es un gran parcero sin el productor que hizo ese vídeo cuando vimos que era rolling cuando vimos que era rolling es como el hermano mayor si no sé si dos veces mi forma de ser yo soy como arrebatado para hablar y tan es como el calmado tú sabes que uno siempre complementa con una persona así es de que no hagas esto y tal cosa cristian yo aprendí algo en la vida hermano yo no necesito 30 lambones encima mí diciéndome tú eres el mejor yo necesito dos amigos que me digan no me gusta eso porque sé que eres tan bueno que puedes hacer algo mejor y eso lo que me ha pasado con rolling lo que ha pasado con andrés bueno veo que hoy en día tu carrera es una carrera ya madura estructurada con un propósito cuéntame qué es lo nuevo que se viene y cómo pensás posicionar eso pues mira con todos los conocimientos que tengo en marketing ya tenemos una estrategia durísima para inédito tenemos mucha fe de que los filtros en que escogimos y los temas que escogimos son temas super frescos super diferentes obviamente está metiendo mano por en el tratamiento que es la disquera que hice con juan david con el control audiovisual ellos se cargaban de toda la visión pues de parte visual de imagen de todo lo que estamos plasmando en la producción está ser que es un excelente guitarrista un productor excelente está de la cruz está su arch y si viene uno filtro y bien interesante es que cuando saquen édito lo vas a ver tienen cosas bien chéveres broder vamos a hacer preguntas rápidas claro que si las redes sociales la plataforma que lanza los artistas a nivel mundial la familia mi pilar mi vida todo para mí la música sin ella no puedo respirar los porristas en el futuro como el pario con lo que me hacemos a las vibras brother si le tuvieras que pegar un putazo a quien se lo pegarías aquí están los micrófonos de enfocados para que lo pegue a todas las personas que dijeron en algún pasado que el reggaetón no funcionar y a todos los que creyeron que cali se iba a estancar porque vieron una camada de artistas durísimos y siento que este es el momento de cali tú piensas tú piensas que hay a nivel político aú que con los rey de puta otro presidente broder tú piensas tú piensas que que la música en cali se ha estancado yo yo tengo este concepto no sé si lo compartes conmigo yo pienso que la música en cali se ha estancado porque aquí se habla mucho pero se hace poco mira que yo pienso más criss que que es como el ego viene viene una generación eren en black junior jane junior isami jerson stewart vienen todo este grupo y ellos como que no hacen esa unión que tenía que hacerse porque en la realidad no se hizo esa unión luego llega la segunda generación kevin ac el bloque 18 cuarto contacto tampoco hacen esa unión ahora viene una nueva camada de artistas de muchachos que lo están haciendo muy bien que tienen excelente música pero hacen sus combos aparte y cuando tú haces combos apartes y eso sucede en eeuu sustento la en la música con todos estos parche citos aparte empieza a tirar la mala al otro parche si en vez de decir hagamos una buena conexión nosotros hemos el parche citó de pepito pérez y este parche citó de julanito pensé no pues unamos y acogamos uno de pepito perito pensé no hacemos un epe pero tú amaremos esos públicos me entiendes pero ver mira mira esta analogía que yo estoy haciendo hoy en día me dices que también tienes dentro de tu negocio tu estructura de negocio volviste socio de un estudio musical donde trabajas con un productor visual donde trabajas de la mano con un productor musical no son tres productores uno viene el extranjero que es suarch él es peruano si pero viene el extranjero el beat maker tenemos hacer que es caleño un artista de la sede música gospel pero pues también está metido en el proyecto con nosotros y está de la cruz que es ingeniero de sonido pero venga que lo va a tirar esta bomba déjeme yo le la tiro los productores musicales se están trasladando a otras ciudades se están saliendo de cali los grandes talentos porque es innegable la canción del 2021 es producida por caleños que es poblado siguen produciendo personas de medellín y de cali desde medellín la industria la industria de cali se está trasladando a medellín pero yo tengo el concepto de que los artistas caleños no le gusta pagar y todo lo quieren gratis vos qué pensas de eso bueno vamos desde atrás tenemos poquito tiempo perfecto los artistas de medellín ver los productores que saliendo para medellín me parece que no están haciéndolo bien sabes por qué porque porque no hacemos todo desde acá porque un medio de comunicación como un poco a veces trabajando desde cali te hago la pregunta así de sencilla sí porque no trabajamos desde cali todo porque no infraestructuramos todo desde cali porque no vamos a las discotecas porque no hablamos con los medios de comunicación mira el trabajo que tú estás haciendo tan espectacular y los otros chicos que están haciendo también podcast aquí en cali porque no trabajamos todo desde aquí los países no tuvieron que ser patrolado ellos lo hicieron allá en medellín es hora de que cali vuelva a ser la capital del reggaeton pero pero es que lo que pasa es que cuando nos unimos a hacer cosas las las hacemos mal mira en en el tema del paro nacional que hubo el evento en la en la en la cruz en la cruz en la loma de la cruz la protesta fue desenfocada o sea que nosotros no nos informamos lo suficiente para poder protestar por lo de nosotros porque te digo esto porque te digo esto porque hacemos mucho digo hablamos mucho y hacemos poco porque la protesta no era contra el estado la propuesta era contra el alcalde de cali que los tenía jodidos ustedes como músicos y como gente de la vida nocturna y protestaron sobre sobre el estado independiente quién sea el presidente pero por qué paralizar y por qué no protestar contra el diablo ese que tenemos acá otra maricotas tiene un proceso yo estoy en un proceso mira yo yo le hablé con él ya estuvimos en varias reuniones yo estuve con compadrote con sergi estuvimos reuniones con el alcalde y miramos varias puntas que no estábamos de acuerdo nosotros que estamos de acuerdo entonces hay muchas cosas que tienen que hablar yo creo que el diálogo es el mejor arma que tenemos en estos momentos no la violencia bueno ya entonces por ese lado pues lo primero lo segundo yo no estoy de acuerdo con lo que cierran en el cerro y pelé con marlon pelé con tuli pelé con mucha gente si ellos saben que si fue porque no estoy de acuerdo muchas cosas porque se salió un corrinche un guau en consejo allá y eso no era para eso porque estábamos un momento en estado matando gente no era para eso entonces son muchas cosas las que no estoy de acuerdo yo siento que en estos momentos lo que necesita la música es arrancarte de aquí de utilizarla desde acá bueno ahora te voy a dar un minuto un minuto para que te despidas de la gente enfocados y las mandes a tus redes sociales pero mi gente los saluda sin siempre se tape el innovador se viene inédito así que no se desconecten de todas mis redes sociales se tape el innovador búsquenme en google y gracias de enfocados por esta gran invitación bueno parceiros de enfocado los voy a dejar con una presentación en vivo de este señor se tape talentoso de la ciudad de cali con una mentalidad totalmente distinta y viene innovando en lo que es la música espero lo sigan y nos vemos pronto